MESA DEL TURF En el primer bloque va a estar Gianfranco Valareso, el gerente del Aras Gina Santa Rosa y estaremos en el segundo turno dentro de MESA DEL TURF con Carlos Trujillo para hablar evidentemente de la actualidad y hay siempre muchos temas con el destacado Látigo Nacional. El saludo de Omar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Omar. Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de MESA DEL TURF. Así es, vamos a tener una conversación con Gianfranco, que hace meses no lo teníamos por acá para conversar sobre el nuevo padrío y muchas cosas de la actualidad y después con Carlos Trujillo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gianfranco, bienvenido aquí a MESA DEL TURF. Estamos muy complacidos que nos acompañes. Hola, Renzo, hola, Omar. Gracias por recibirme. Sí, después de tiempo estamos acá, que podemos conversar. Y súper emocionado de poder contarles lo que tenemos planeado en el Aras Gina y las cosas que veníamos haciendo durante estos, bueno, este último año, casi un poquito duro, ¿no? Sí, eso evidentemente, mi estimado Gianfranco. Pero yo creo que en todo orden de cosas, ante la dificultad, y eso lo ha demostrado justamente el Aras Gina, que obviamente ha encontrado una persona joven y con mucho espíritu renovador, diría yo en tu caso, ha encontrado pues la persona ideal para justamente repotenciarse, buscar alternativas en el pasado, no muy lejano, pero que dentro de la situación complicada para todos en el aspecto, pues, de lo que representa la pandemia, hay que reinventarse y hay que buscar alternativas. Y en ese caso, con ese optimismo que te caracteriza, ya nos vas a contar un poco cómo van dándose estos pasos dentro de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, en verdad, este, bueno, el año pasado fue un año súper duro para todos, bueno, todos en la industria hípica, nosotros que estábamos acostumbrados a hacer un remate presencial, a todo dar, con la fiesta, con nuestros auspiciadores, con decirte que antes de, en marzo ya teníamos 12 auspiciadores cerrados, que por el tema de la pandemia se cayeron, al final cuatro se mantuvieron y ya están entrando nuevos para este remate, nos dio la oportunidad de generar, de crear esta plataforma, que es la que utilizamos para el remate del GINA y se la brindamos a los otros zaras también. Por eso hicimos los remates con la asociación, lo de criadores, los hicimos con esta plataforma que había sido desarrollada por nosotros, y la idea era apoyarnos en todo, ¿no? y quisimos aprovechar, ya que iba a ser este virtual, de poder llegar afuera, llegar a los países hípicos como Chile, Argentina, y hemos tenido bastante gente conectada de esos países, hemos llegado a tener en nuestra duración del remate, casi 600 personas conectadas, o sea, algo, es una locura, y hemos tenido un porcentaje, como 20% ha sido argentinos, no han comprado, compraron Ecuador, ¿sí? para correr acá en Monterrico, pero llegamos allá. Pero lo importante es justamente ir sentando las bases dentro de lo que nos permite la tecnología para que se vaya a interactuar, como tú lo mencionas, con otras hípicas, y se dé la posibilidad, en algún momento, obviamente, transmitiendo un remate, revisándolo previamente, los catálogos virtuales, poder adquirir algún producto que, evidentemente, los resultados respaldan a lo largo de los años a la crianza de la Aras Gina, líder en muchos años consecutivos, y en la presente temporada también, me imagino que eso también te llena de satisfacción. Sí, sí, de todas maneras, nosotros siempre trabajamos con la mejor de las ganas, eso para nosotros básicamente no es un trabajo, es una pasión que te alimenta, seguir tratando más y más y más y más, y buscar cómo mejorar las cosas, entonces lo hacemos con bastante gusto. Con decirte que, bueno, en el remate del año pasado, yo tuve que ser uno de los presentadores en esa previa que hicimos, que fue bastante divertida, y parece que a la gente le ha gustado, hemos tenido comentarios muy, muy buenos, y que, bueno, quién sabe, pues ahora también podré ser presentador cuando haga algo de Gina, ¿no? Alguna nueva etapa. Bienvenido, Marguerite. Y para este año, para el remate que se viene, bueno, tú eres una persona joven que siempre, cada año traes nuevas ideas a lo que a tu remate se refiere, ¿qué has venido pensando para este año? ¿Qué novedades nos traen? Bueno, hablando un poquito... Aparte del padrío, ¿no? Claro. Ya lo vamos a tocar en un momento. Hablando del remate de este año, tenemos... Ha sido bonito planearlo, porque todo el tiempo de la pandemia yo me fui a vivir a Laras, entonces he estado súper pegado a esta generación que viene, y ya hemos cerrado con varios auspiciadores, ya están entrando, y tenemos bastantes reuniones la próxima semana, las próximas dos semanas tenemos como cuatro o cinco reuniones con auspiciadores. Queremos ver si también vamos a aplicar la transmisión en vivo, todavía lo estamos pensando, ya que inicialmente es un costo extra que podría desbalancearme, pero estamos viendo con un auspiciador cómo podemos manejarlo. Disculpa que te corte, Gianfranco, hablas de auspiciadores, quiere decir ya que te estás ya proyectando a que de todas maneras sea presencial el remate. Les hemos dado dos opciones, en verdad. El plan A, que es presencial, como siempre, y el plan B, siendo virtual. Y eso fue algo que nosotros no teníamos ni idea, es más, la pandemia a mí me agarró en Argentina, yo casi me quedo allá, entonces no teníamos ni idea que iba a pasar una cosa así. Pero este año ya hemos ido con propuestas para los auspiciadores, en el caso tenga que ser virtual, que les ha gustado. Es más, ahorita uno, les puedo decir, Purina, ya entró con el Gina y estamos trabajando bastantes cosas en conjunto con ellos. Y parte de las nuevas propuestas. Otra cosa que hemos hecho, y estamos dándole bastante fuerza, es al juego de las estrellas sudamericanas. Ya vamos segundo año consecutivo con Uruguay, con el Aras la Concordia. El año pasado ganó un peruano, es más, no sé ni cómo hizo, pero llegó primero y segundo. O sea, se ganó todo. Es más, uno de los premios es que vaya a ver el latino Uruguay este año. Así que vamos a ver si lo llevo en la maleta o algo, porque no sé cómo va. Y estamos dándole fuerza a nuestro marketing digital. Bastante a eso. ¿Qué tan difícil es, Gianfranco, conseguir publicidad para la hípica? O sea, nos hablas, tú empezaste con publicidad siempre en los remates, desde que estás a cargo del Aras Gina, ¿no? Y año a año hemos visto que sigue creciendo la publicidad, porque es complicado conseguir publicidad, y sobre todo para relacionados a los caballos, ¿no? ¿Cómo has venido tú actuando en esto? Es complicado, pero tal vez no. O sea, es un poquito difícil de explicar, porque siempre es una ventana para las marcas, el hipódromo les gusta, es un lugar en el cual les gusta hacer expuestas. Tenemos un buen producto, que nos ha ayudado bastante, pero lo mejor de todo yo creo que no somos ambiciosos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, varias de las marcas me pagan, en su mayoría me pagan, pero los primeros remates lo que hacíamos era un canje. Tú ponme algo que me ponga bonito el remate, ¿ya? Y ya estás ahí. Yo te ofrezco todo. Entonces, vamos generando alianzas, vamos generando una relación con ellas. Entonces ellas regresan, y después ya esas marcas que entraron como un canje terminaron pagándonos, porque les funcionó bastante. Entonces yo creo que si pecamos de ambiciosos y decirles, no, ¿sabes qué? Me tienes que pagar tanto sí o sí, voy a perder a la marca, no me va a sumar nada al remate, no gano. Pero si le digo, ya sabes qué, no me pagues tanto, pagamos tanto. En el último remate, disculpe, Gianfranco, una marca reconocida, ¿no? Sí. Digamos, en el remate del 2019 tuvimos a Porsche, el remate del 2020 está a Porsche. Se tomó dos fotos al costado del Porsche, el doctor. Mira, y en el 2020 teníamos a Porsche y a Maserati peleándose por entrar al remate. Trasimosamente ellos sí tenían que hacer un remate presencial, porque tenían que usar, pero contamos con varios de nuestros oficiadores, Iberica Ball siguió con nosotros, se mandó a la casa de los propietarios una botella de vino, Otocun siguió con nosotros, se mandó productos de Otocun, que llegaron justo unos días antes del remate, la idea de nosotros era, no puedes venir al remate del Gina, entonces el remate del Gina va a ti. Habíamos planeado una mesita de charcutería con su botellita de vino para que puedas ver desde tu casa el remate, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es eso lo que tenemos que hacer, es ver cómo nosotros podemos complementar a la marca y ellos a nosotros. Llegar a ese punto medio y así es como hemos ido trayendo a... En todo orden de cosas tienen que funcionar pues las relaciones públicas, la amistad, los contactos, y eso es algo muy importante y obviamente tú estás sentando una base, digamos, valiosa para el tema de la crianza. Hablemos ahora del padrillo, ¿qué te parece? De Bourbon Resolution, ¿cómo se llegó a concretar su venida? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La historia es bien graciosa, ¿verdad? Ustedes saben que en el GINA nosotros para el tema de padrillos el pedestal lo tiene Leslie. ¿Y con qué resultados? Claro. Entonces Leslie conmigo venía conversando ya hace dos años porque nosotros siempre tenemos un plan de tres años y cuando yo tomé el GINA en el 2017 se me hizo fácil porque tenía Buenos Días como primera generación, Powerwall como primera generación y Zerfal como primera generación. Entonces plantear el marketing junto con mi equipo a eso fue muy fácil. Entonces yo le digo a Leslie hay que ir viendo padrillos y hemos visto de bastante sangre. Habíamos visto Tappits, habíamos visto este... Warfronts, habíamos visto de todo. Es más, un padrillo que a Leslie le encantaron un Red Ocho, hizo una cosa así. Está ahorita en Chile, se lo llevaron a Chile. Al final no lo pudimos comprar. Entonces Leslie agarra y me dice oye, tengo este caballo acá. Me encanta. Me han mandado los... Me tenía loco. Todos los días mandándome fotos de padrillo. Le digo a Leslie, parece tu hijo, parece tu nieto, me manda más fotos que cualquier otra cosa. Caballo hermoso, pero todavía no estábamos seguros nosotros como el GINA. Y mi papá también, mi papá es un poquito más difícil de convencer. Sí. Porque a mí Leslie me sentó en su oficina una hora y yo salí con la idea de que ese caballo tiene que llegar al GINA sí o sí. Mi papá sí fue un poquito más difícil. Entonces, se quedó ahí muerto la situación. Y de la nada Leslie me llama y me dice estoy viajando en dos días porque el remate sale, el caballo sale el viernes, una cosa así. No me acuerdo que día salió. Para comprarlo. Yo dije, uy, uy, uy. Y ahora... Ya, ¿sabes qué, Leslie? Hazlo. Cómpralo. Tráelo y acá ya vemos cómo hacemos. Tú también te la jugaste. Sí, claro. Me jugué hasta mi puesto de trabajo, creo. Pero llegó el padrío, lo compró, mi papá lo vio, le encantó la sangre. O sea, es el mismo nick que Maximum Security. Aparte que hermano de él por parte de New Year's Day, abajo tiene siete ales lúos, es el mismo nick. Y este a la vez es un Street Sense, me parece. Entonces, Street Cry, entonces, que están dando como este caballo que tiene Rancho Sur Southdale, todos corren. Muy buen padrío. Sí. Entonces, este es una nueva generación, una nueva sangre que está llegando a Perú gracias a Leslie. Y el padrío, te digo, yo lo recibí, yo estaba en el Aras, llegó a las tres y media de la mañana y yo mismo lo recibí y el caballo me dejó sorprendido. Le tenemos mucha fe, es mansito, como un caballo americano súper manso, tiene una cara de todo así relajado, de bueno, pero es hermoso y lo más interesante de todo, fuera de la sangre, es la conexión que hemos hecho con los que eran los dueños del caballo. Ellos se enteraron que venía a Perú, que venía a Lina, nos buscaron por redes sociales y se contactaron con nosotros porque quieren seguir en contacto con el padrío. Incluso están pensando en mandar yeguas a servir por el padrío. Entonces, hemos hecho una conexión increíble con ellos que nos ha abierto la puerta creo que a oportunidades que en verdad en un comienzo soñábamos, decíamos queremos la internacionalización. Ya lo estamos logrando por medio de un padrío que en verdad traerlo en plena pandemia fue como que una de las más grandes locuras que hemos hecho. Y Leslie ya les contó las bondades que tiene y ahorita estamos en la parte bonita con quién lo vamos a cruzar. En ese sentido, ¿cómo repartes digamos el yeguerizo? Primero, ¿cuántas yeguas tienes y teóricamente cómo se ha distribuido digamos que sean cubiertas por cada uno de los padrío? Bueno, ahorita hay 87 yeguas madres en el área de Lina. Un buen número. ¿no? Sí. Tenemos cuatro padrillos bueno, cinco padrillos titulares por así decirlo. Está ya Saman, Buenos Días, Powerwall, Cerfal que ya van a agotar sus crías. Ahora conversamos. Y ahora Verbon. ¿no? Entonces, ahí viene la locura. Tiene cinco padrillos de primer nivel para 87 yeguas pero no podemos servir todas las yeguas por el tema de cómo estamos ahorita en la situación. Vamos a reducir, o sea, hacer menos servicios. y aparte dejarlas descansar, ¿no? Entonces, yo me lavo un poco las manos con eso. Agarro a mi papá, digo, acá está la relación de yeguas, Leslie, acá está la relación de yeguas, Ray, acá está la relación de yeguas y yo tengo mi relación. Haz tus cruces, haz tus cruces, haz tus cruces, hago mis cruces. Ah, interesante. Entonces, en muchos de esos hacemos el mismo cruce. En muchos estamos como que mi papá le pone power walls y le pone surfar, yo le pongo, digamos, verbon y Ray le pone yazamán. Entonces, empezamos a conversar y así es como hemos venido haciendo los cruces de los últimos tres años. en los que coinciden va y en los otros se ponen a meditarlo. Exacto. Tú sabes que siempre el jefe es el que tiene un poquito el último voto, pero él se divierte. Me imagino, porque dentro del tema de la pandemia, que bueno, todos estamos a medida de lo posible confinados, pero para él, digamos, revisar los cruces, hacer todos los análisis que con su experiencia debe ser algo muy grato. Es una locura porque tú lo ves, prende su computadora, tiene su programa y empieza a poner yegua por una, yegua por yegua, con todos los padrillos y se pone a leer. Es más, a mí me deja un fail así con los cruces que ha hecho y se divierte, se mata de risa, reniega porque todavía no sabe usar muy bien la computadora. Están ahí con Leslie y se ponen a hablar pesoras de horas. Bueno, con la hípica puedes hablar N temas y N horas. Claro, y yo estoy ahí de sapo escuchando para tratar de absorber todo lo que hablan, cosa que es imposible, en verdad. Pero, no te digo es la parte bonita. Nos aleja un poquito de la crisis que se está viviendo ahorita a nivel nacional, hípico y dentro de los mismos árabes. Justamente con el tema de la crisis, me imagino, creo que ya lo mencionaste hace unos momentos, va a haber menos, se va a servir menos, ¿no? O sea, van a rematar menos potrancas, menos potrillos en el remate, no lo acostumbrado. Esto de acá lo vamos a ver recién en dos años. O sea, por eso es una de las dudas que nosotros tenemos. O sea, nosotros servimos siempre 60 yegos, preñarán, pues, 50, 55, porque nuestro número de venta ideal es 35. Lo comprobamos en el 2019, podemos, el Araguina, puede vender 35 en un solo remate y no se siente. pero también hay que dar un poquito de respiro a esto. Entonces, hemos bajado de 35 como número ideal a 25, 30, más o menos, para que salgan al remate. Este año salen 35, próximo año también van a salir como 30, pero esto ya lo vamos a ver recién en dos años y mejor, por un lado, no tanto porque se abaratan un poco los costos, sino que nuestros hijos van a descansar. Entonces, yo prefiero descansarlas este año y descansar a 10 o 15 yeguas, 20 yeguas, para poder servir el próximo año estén como nuevas y a las que servir y a las descanso. Entonces, nos va a dar un bonito respiro. Hay que tratar de ver lo positivo. ¿Qué tanto, qué tanta diferencia hubo en este remate virtual con la pandemia con el último remate que fue en forma presencial? ¿Hubo, se sintió la diferencia o...? Sí se sintió. ¿Se sintió? Sí se sintió. Hubo un porcentaje, o sea... Hablando de porcentajes, ¿cuánto de menos? 15% o 20%, puede ser. Lo que pasa es que el presencial, como comprenderás, pues, ¿no? Claro, para comprar sobre todo el feeling. Muchos propietarios, pues, que los ven acá, que son también personas un poco mayores en algún caso, y los preparadores están acá a la mano. Todo es por la vista y en el día a día puedes tocarlos, ver cómo caminan. Una cosa mucho más cercana, ¿no? Que es distinto a verlo por video. En fin, que sí es importante, pero otro tiene un feeling especial. Algo que sí me pareció súper, este, o sea, súper bonito, es que por más de toda la situación los propietarios, nuestros clientes han, este, nos han seguido apoyando. Sí, sí, sí. Y siempre están ahí con nosotros, la familia Barrón, Mickey Chami, Mickey Lusione, Samir, los resultados siempre, pues, obviamente jalan al público y en este caso el Lina, pues nos viene acostumbrados a tener siempre, todos los años, muy buenos caballos, ¿no? Creo que hemos tenido suerte, bastante suerte de poder contar con estos propietarios que nos han apoyado el año pasado, porque en verdad ha sido el mismo Gustín Férez, Jorge Kífer, una locura ver, o sea, yo personalmente no hubiera comprado en pandemia, si les soy sincero, pero como te digo, esta es una afición y la afición a veces puede más, entonces hay que buscar el opositivo y justo conversando con mi papá ayer yo le digo, ahorita hay dos cosas, hay un panorama oscuro, pero hay que ver cómo sacamos de ese panorama oscuro lo positivo. Siempre hay que ver lo positivo dentro de lo negativo, absolutamente, porque quedarnos ahí, digamos, en una situación complicada, lamentada, no avanzamos, hay que avanzar, por más doloroso que sea, porque hay que reconocer que hay situaciones complicadas y dolorosas, pero hay que ir para adelante, no queda otra. Claro, y es justo lo que yo le dije, mira padre, nosotros sacamos a vender lo mejor de lo mejor, como siempre, si se vende, como yo sé que se van a vender, porque tenemos nuestros clientes que nos van a apoyar siempre, y si no vendemos todo, bueno, alégrate, porque el estuillino va a ser grande de nuevo, entonces, de una u otra manera. ¿Has tenido ejemplos con interoceánicos, con muy buenos caballos, que bueno, por haber situaciones se quedaron? Exacto, yo le digo, vas a verlos como criador o los vas a correr como propietario, la idea es vender todo, obviamente, pero las cosas pasan por algo, el año pasado me quedé con cinco caballos, y hay varios que me están haciendo las cosas muy bien, entonces, hay que divertirnos, hay que ver lo bonito de esto, y tirar con fe nomás, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pasando, pasando Gianfranco, al tema de Cerfal, debutan. Debutan. Este año. Bueno, como todo padrillo, su primera generación siempre es un poquito, un poquito chica, por así decirlo, los caballos no eran muy grandes, pero tiene buenos, yo tengo un hijo de Dayani, que está pesando 500 kilos, hermoso, señor Agustín Febres, compró un hijo de Bayola, que era uno de los mejores del remate. Sí, sí, me acuerdo, lindo caballo. También ha estado haciéndolo muy bien, está también el Shakita, que tiene Javier Barrón, entonces, yo le tengo bastante fe, pero sí les tengo que decir que la segunda generación de Cerfal me ha dejado con la boca abierta, los que tengo ahorita en el área son, escucha, de los 35, en total, si hago un remate mañana, te puedo traer 25. Wow. Con eso ya les digo todo. Le tenemos bastante fe, Leslie le tiene, el caballo estuvo mal el año pasado, casi se muere. Ah, mira. Lo recuperamos, ya recuperó peso, entonces, por la vida le ha dado una segunda oportunidad a él y a nosotros, yo creo que no nos va a fallar, ¿verdad? No, además tiene un pedir, pero es extraordinario, no es el hermano de Macfi, que va a tener tan muy buen resultado, digamos, en todo Europa, pues sería, en fin, ¿no? es un lujo poder tener, yo siempre he dicho, ¿no? Es un lujo poder tener a Yasamán, que es un galileo, a Zerfal, que es un dubago, y a Leslie Hammond, ya está. Sin duda, sin duda, ya has tenido padridos de primerísimo nivel, no recordar, pues, Aprendiz, Praga, Terje, el mismo, Minister Joy, que mira, lamentablemente se fue, ¿no? Un tiempo relativamente corto, pero qué buenos resultados sigue teniendo, año a año, Sí, es más, mira, la primera yegua que ganó de dos años del Gina de este año, es una hija de Minister Joy, con Wanda, de Starbucks, entonces, Sia, Sia, exacto, y sigue ganando, a mí me ha dado una pena porque se murió bajo mi tutela, por así decirlo, que me llama, me dice, acaban de morir, me dice, yo hay un paro cardíaco, yo estaba acá, ahí en los aprontes, y dije, no pueden llamarme más, a las seis de la mañana a darme una buena noticia, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que tenemos que vivir, en verdad, muchas yeguas se nos han muerto el año pasado, una de ellas fue Shakita, por ejemplo, falleció Shakita, pero hay que seguir, así es la hípica, ¿no? Hablando de yeguas, Gianfranco, ya en la parte final de la entrevista, ¿cómo haces para incorporarlas a Lara? ¿Cómo hay un proceso de selección, se contactan contigo, tienen que calificar de alguna forma? ¿Qué nos cuentas? Bastante gente se acerca y me dice, Gianfranco, tenemos esta yegua, yo le digo, ya mándame pedir para estudiarla, porque tengo que primero ver su pedigree, más que su campaña, en verdad, pero su pedigree, veo los cruces con mis padrillos y pega o no pega, a base de eso, escogemos, ahí me ayudó a Leslie, me ayudó a mi papá, pero hay bastantes, bastantes que, sin ni siquiera haberla visto, ya nosotros las pedimos, porque tenemos muy buenas relaciones en intercambio de yeguas, es con Agustín Febres. Él le ha comprado muy buenas sangres. Compran muy buenas sangres y nos ha mandado, ahorita nos ha mandado como siete, ocho yeguas, y a Vicky Lusione le he pedido como cuatro yeguas que tiene, dos Master Craftsman o una Super Saver que acaba de dar examen, entonces, es un poquito de ambas cosas, ¿no? Entre que... Más, más te fijas en el pedigree que haya tenido una muy buena campaña, digamos, si tiene las dos cosas, mejor, si tiene las dos cosas, mejor, es que hay bastantes motivos por los cuales no me fijo en la campaña, ¿qué pasa si ha sido una yegua que ha tenido algún problema, una yegua de Nicá? Claro. Entonces, siempre... La genética yo creo que siempre te va a respaldar, por repente, alguna cría por ahí pudo fallar por algún problema físico, tal vez, pero los genes no... No, los genes son los que mandan, y en la crianza la que manda es la madre. Así es. Entonces, si la madre tiene un buen pedigree, no todas van a votar al campeón, ¿no? Pero si la madre tiene un buen pedigree, ya tienes un buen porcentaje de cómo... de cómo este... de respaldo, por así decirlo. Ya si tiene campaña ganadora clásica, mucho más fácil de marquetearla, ¿no? Porque la gente se siente más identificada que... Oye, mira, ganó la polla de Potrancas. Uy, de todas maneras, algo va a votar. A decir, oye, mira, está ganando que se ha ganado 10 handicaps seguidos, por decirte. Ese peso también, ¿no? O hermana de tal, de Quino, ¿no? Ya para terminar, mi gente, oye, Franco, qué tan optimista eres dentro de la segunda mitad de lo que viene para el año, para el GINA. Estás de líder, pero bueno, creo que faltan salir algunos todavía, ¿no? Me falta debutar bastantes. Yo siempre digo que mis caballos son mis hijos y son los mejores, pero yo estoy seguro, yo le tengo bastante fe que voy a estar en el derbi, que me voy a ganar el derbi, pero creo que me lo voy a ganar con uno del GINA, o sea, del GINA. Ajá. ¿Del GINA? Sí. Ojalá, ojalá, sea el premio victorio. Y todavía no debutan, ¿no? No, no, ya debutará en un mes. Vamos a estar ahí atentos entonces. Todavía no les digo el nombre porque ya se los voy a decir cuando llegue el derbi. Omar, ¿alguna pregunta más? Finalmente. Oigan, Franco, seguro te vamos a tener antes del remate o después del derbi, ¿no? Para seguir conversando la mejor de los éxitos y que sigas así innovando y con esas ganas de hacer una mejor hípica. No, gracias a ustedes por recibirme y ya saben, cuando quieran yo estoy acá y les puedo comentar un poquito lo que vamos haciendo porque siempre hacemos algo. Claro. Nunca nos estancamos. Siempre hay temas para conversar contigo, mi estimado Ian Franco, así que cuando tengas alguna novedad, algo, estas puertas están abiertas para recibirte y cuentes cómo va yendo el tema de la crianza que es tan importante y saludo pues a todos los criadores que evidentemente hacen un gran esfuerzo dentro de esta situación tan complicada que vivimos. Y para finalizar, salúdeme por favor a don Lelio, un agradecimiento como siempre y el aprecio que le tengo. Muchas gracias, muchas gracias y cualquier cosita estamos conversando, ¿no? Correcto. Voy contando. Gracias. Muchas gracias, señores. Vamos a la pausa. Estamos en el segundo bloque con Carlos Trujillo. Estamos en el segundo bloque, señores, aquí en Mesa del Tour con Omar Carti y ahora es el turno de nuestro segundo invitado, Carlos Trujillo, el rey Carlos Trujillo. Bienvenido. Buenas noches, Carlitos. Benzo, ¿qué tal? Omar. ¿Cómo estás, Carlos? Bien acá, feliz, ¿no? Por el fin de semana bueno que tuve, así que nada, tranquilo y dispuesto a hablar de él. Qué buena potranca, Carlos. Maya, ¿no? Sí. Pequeñita, diminuta. Caliente. Pero la verdad, corredora. Había alcanzado buenos plazes en sus anteriores y donde era una carrera donde en el papel uno revisaba difícil para ella porque Admirable había mostrado progresos, había ganado tan claramente, iba a tener el desarrollo cómodo, ¿no? Todo se le daba a Admirable. Y Maya, la verdad, que la puso a raya a mitad de carrera y la termina ganando y ganando bien y separándose, ¿no? Sí, la verdad que sí. La chiquita tiene un corazón grande. Sus carreras anteriores eran buenas. Ella iba a estar peleando en todas, ¿no? Las tres carreras que tiene, creo, son plazes. Sí. Y bueno, el sábado estuvo bien, ¿no? Siguió la idea era seguir cerca a la puntera, ¿no? Para que no se engría. Y eso hicimos. Traté de venir lo más cerca que pude. Y la verdad que la llegó, me sorprendió a mí también porque ella la miraba a la adelante y la quería pasar como sea, ¿no? Y ella la venía esperando, esperando nada más, ¿no? Y la verdad que pasó de larga, ¿no? Bien. Incluso ella debuta pesando más de 420 y como corrió carreras exigentes, ¿no? Porque estuvo en los clásicos, a la hora de Miss Simons, comenzó a bajar de peso, ¿no? Y llegó a correr con 4.05 en la penúltima. Y para esta carrera subió 6 kilitos que creo que le vinieron bien, ¿no? Esos kilitos, o sea, esta lleva menudita, pues le cae súper bien, ¿no? Así que, nada, yo creo que la lleva carrera a carrera. Ha ido mejorando y yo creo que ella todavía va a seguir escalando, ¿no? Y tiene pedir y para el pasto. Y tiene pedir y para el pasto. Y el otro potrillo, Milan Boy. Te dio la razón, caballo que la verdad que tiene buen paso y conforme se trae a la distancia me da la impresión que lo ve mejor, ¿no? Sí, y lo mejor de todo es que él va a seguir más cómodo, ¿no? Ya no, o sea, no, no... En el debut tenía atrás, ¿no? Atropelló duro. Pero yo creo que mientras más distancia corra, le va a caer muy bien a él porque es un caballo grande, galopador y va a venir cómodo también, como te digo. Como venía el otro día, no quería tomar la punta, pero... Solito, ¿no? Se dio así la carrera, ¿no? Entonces, le ganó bien también. Al final se fue. Así que también creo que ese potrillo está con buena proyección para las coronas, ¿no? Que se vienen. ¿Qué se siente, Carlos, cuando corres un hijo de caballos que tú has llevado al triunfo, caballos que tú le has tenido mucho cariño, o como Brado, que en el caso de Milan Boy, ¿qué se siente llevar, correr a su cría? Nada, uno va viendo a los caballos, uno obviamente que lo corres con más gusto, digamos, ¿no? Porque son caballos, porque, bueno, hijos de los caballos que has montado tú, ¿no? Y la verdad que tiene buen tranco, este caballo se parece un poco al papá porque el papá también no es que haya sido atropellador ni este... No corrió colocadito. Claro, exacto. Corre casi la misma modalidad que él, ¿no? Buen, buen potrillo este Milan Boy, doctor. Sí, sin duda. ¿Faltan algunos salir del Mirna? ¿Sabes algo que sean buenos dentro de lo que está a lo previo? Bueno, el potrillo que debutó en Mil, este... ¿cómo se llama? ¿Mancler? No, 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 no. ¿Modrick? Modrick. Ese potrillo... La verdad que salíamos con el caballo, salíamos a ganar, pero salió otro caballo bravo también ahí. Después todavía nos queda, este... Mr. Fred, también que es un potrillo que está haciendo las cosas muy bien. Sí, el Mirna todavía tiene bastante potrillo. Y los americanos que tiene, ¿no? Hebre y macho. Y bueno, y el unicornio también tiene buenos potrillos. Hay un potrillo muy bueno que se los dije, ¿no? ¿Te acuerdas? Renzo, que... Sí, 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 claro. De Zuleiman. Ajá. Debutó bien, perdió cabeza. Y carrera sin nombre por ese día, Zuleiman. Ahora corre de nuevo Mil, este, yo creo que va a ganar y de ahí ya se va a ir alargando también la distancia, ¿no? Y un caballo que comentó también Coco en aquella oportunidad de la entrevista, este, muy parecido a... Ese es el hermano que se parece mucho a... A Nuremberg, ¿no? A Nuremberg, ¿no? Y la verdad que llegó a la carrera y le pasó de todo y cómo corrió al final, ¿no? Sí, 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 sí. Es un potrillo que tenía muchas condiciones de potrillo desde que empezó a trabajar. Yo no lo corrí en Zuleiman porque en la curva él me botó a mí para salir a trabajar. Este... Se abrió y él cayó mansito. Era rarísimo que hizo eso. Y a la semana siguiente voy a montar con otro yo que voy a hacer lo mismo. Ah, ya. Entonces, este, hizo dos veces eso, por eso yo no lo monté. Este... Pero ya trabajando después, le han estado trabajando de cuatro más tres, así, por acá, allá, ¿no? Y ya lo he hecho bien. Y la última vez que corrió no se abrió nada, así que yo creo que, este... Tiene que ir corrigiéndose esos tamaños y es un potrillo que... Yo lo dije que para mil metros no era. Igual Coco también piensa lo mismo. Yo sé que ayer era para curva, pero las carreras se están dando así, ¿no? Claro. Hace unos minutos entrevistamos a Gianfranco Valareso, pues, y evidentemente el recuerdo de tu infancia, digamos, de dar a Gina Santa Rosa y cómo se realizó tu proceso, pues, digamos, de conocer la hípica. Además, en un aras yo creo que es una cosa, pues, bendecida. La verdad que cuando hemos tenido oportunidad de ir con Omar a Gina u otro aras, es un mundo aparte, además, para que nos guste la hípica, es una distensión total, ¿no? Gianfranco lo conozco de chi de toda mi vida, igual él, ¿no? De chiquitos, o sea, el aras Gina, su papá, este, gracias a ellos, pues, tuve la oportunidad de venir acá a Lima y para hacer yoque, ¿no? O sea, la familia Valareso son como mi familia y la gente del aras también, todos, ¿no? Jorge, bueno, mi papá también en un momento trabajó ahí. ¿Ya no trabaja a tu papá? No. Este, y bueno, ¿qué te puedo decir el aras? Es familia. Gianfranco, la verdad, ¿y qué te debe parecer cómo él ha ido cambiando, el aras? ahora está metido en toda el aras. Innovando, ¿no? Innovando. Dentro de una situación difícil, pero creo que es algo muy positivo. La verdad que sí, Gianfranco, cada vez que, bueno, ahorita que ha entrado el excelente general del aras, este, Gina, sí, lo está haciendo muy bien, aparte que los remates que hace es un, ¿no? Es, es... Algo nuevo, ¿no? nuevo que no se ha visto nunca, la verdad que, que todos se quedan sorprendidos con eso, ¿no? Con lo que hacen los remates y consigue auspicios de, de cosas, entonces, se mueve bien, se mueve bien el río. Sí, y los resultados están, ¿no? Bueno, está ahí siempre liderando, todos los segundos, siempre tiene muy buenos productos dentro de lo que significan, pues, las competencias. Carlos, quería preguntarte, dentro de los momentos, pues, todos hemos tenido momentos dolorosos, difíciles, y todo lo demás, y uno a uno, no somos robots, nos tiene que afectar de alguna forma. ¿Dónde o en quién te refugias para buscar levantar el ánimo y seguir para adelante? ¿En Dios, en tu familia, en ti mismo? ¿Cómo, cómo, o un poco de cada uno para levantarse? Porque a veces no es fácil, ¿no? Cuando recibes algún tipo de noticia, golpe, lo hemos vivido todos de alguna forma, este, hay que ir para adelante y no, 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 no puedes quedarte, digamos, estático. Bueno, sí, a Dios gracias, este, no he tenido, o sea, digamos, cosas así fuertes, como, más o menos, tú quieres expresarte, pero, pero sí, cuando uno no salen las cosas bien acá, obviamente que uno tiene que reflexionar, ver la, ver su carrera, dónde está fallando, o el día al día también, ¿no? Dónde está fallando para mejorar las cosas, pero sí, en Dios, indudablemente, ¿no? trato siempre de hablar con él y, y obviamente en la familia también, ¿no? Porque, este, siempre es bueno, yo siempre trato de ir a verlos, ahora por la pandemia estoy tratando, voy menos a, a Santa Rosa mismo, donde, donde está el Laras, este, pero sí, en Dios y mi familia bastante. Y, y los cuidados que tienes, perdóname, Mar, y los cuidados que tú tienes, digamos, bajo el tema de la pandemia, son, digamos, extremos dentro de lo posible, porque finalmente hay que trabajar los caballos, hay que tener contacto con, con los variadores, en fin, ¿no? La verdad que sí, no queda de otra, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir, a mí me dio el COVID empezando el año, y a Dios gracias no, no, este, no fue fuerte, este, lo pasé normal, y igual, no sé dónde me habría contagiado, ¿no? Pero bueno, ahora tratamos de cuidarnos mucho más, obviamente, de tratar de no quitarle, no quitarme la mascarilla, hasta que no esté solo, No, y doble mascarilla, ¿no? Porque finalmente las variantes que han tenido esta enfermedad, tan terrible, hace pues que en algunos casos pueda ser hasta fatal, si es que rápidamente no entiendes, no hay un tratamiento, y tu mismo organismo responde, Sí, pues es verdad, la verdad que ha habido tantas pérdidas, de propietarios, este, amigos cercanos, cercanos, no he tenido, pero, sí, 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 mucha gente hípica que, ¿no? Que hemos tenido contacto, amistad, en fin. Exacto, ¿no? Residente, no, sí, Carlos, justo estamos hablando de estos, temas, quería preguntarte, sobre la, bueno, la tragedia que tuvimos aquí, con Juan Eugenio, ¿no? Uno nunca se hubiera imaginado, que pase esto, aquí en el hipódromo, ¿no? Y sobre todo, una persona como Juan Eugenio, que era correcta, que no se metía con nadie, la verdad, un tipo de paso, y con un talento que, que era uno de los, entre los cinco, los mejores jinetes de, de aquí de Monterrico, claro, ¿cómo, cómo afecta, o cómo te hace pensar, cuando llegas a tu casa, qué riesgoso es lo que hago yo, ¿no? O sea, uno sale de su casa, se despide de sus hijos, de su esposa, y ya no regresas, ¿no? La verdad que, qué impotencia ese día, a todos, definitivamente, muy bien. Sí, la verdad que sí, más a uno que está metido, en, está metido acá, ¿no? Como Yoque, la profesión es muy regosa, ¿no? La verdad que ese día nos quedamos, todos en shock, o sea, era terrible, ¿no? Abajo, si hubieran visto el camerín, eran todos, nos pusimos mal, ¿no? Ah, porque, era algo tan inesperado, y la incredulidad, era que, yo también, cuando a mí me lo dijeron, no lo podía creer, o sea, me paré, me puse a caminar, porque no, era inconcebible. La verdad que era una pena terrible, esa pérdida, este, como ustedes dicen, es un chico tranquilo, este, que, que tenía un futuro, creo yo, bueno, ¿no? En la profesión, este, que pensaba irse, este, a fin de año a Estados Unidos, a seguir su campaña, porque él fue para allá una vez, y no lo hizo mal, ¿no? Pero era una pena terrible, ¿qué, qué, qué, no? ¿Tú, tú corriste esa, esa carretera? No, yo corrí a la siguiente. La siguiente, o sea, la tercera corría yo, la que no corrimos. La que no corrieron, porque yo conversaba, bueno, justo el día de, de que fallece, Juan Eugenio, eh, conversaba con, con Máximo Chilo, ¿no? Después ya de la, tres, tres horas después de que había pasado el accidente, y me dice, Omar, yo he sido el último, que he hablado con él, porque venían pasándose la voz en la, en la carrera, Chilo gana esa carrera, ¿no? Que fue la, la primera, no me acuerdo el nombre, de qué caballo ganó, este, con un caballo medio mañosón. con un caballo mañoso, y él iba de afuera, de Juan Eugenio y Chilo, le pasaba la voz a Juan Eugenio, no te abras, Chilo, Juan Eugenio iba como cañón, no te abras, no te abras, le decía, no, no, este, Chilo y Chilo, no sé cómo le decía a Juan Eugenio, no, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, y Chilo, y venían así los dos acompañándose, y hasta los 700, me dice, hemos venido, diciéndonos, ustedes hablan en las carreras, ¿no? Sí, él le gana, y dice que, me ha celebrado porque se escuchó el grito, ¿no? Cuando, cuando Juan Eugenio cae, el grito, es lo que me dijo él, entonces todos, cuando han girado la curva, se han venido a ver qué había pasado, porque, uno como Eugenio, imagina, ustedes sienten cuando la caída, es más, más peligrosa, más fuerte que otras, Entonces, cuando se ha venido así hacia la meta, todos miraban a Juan Eugenio, y no, no se movía, pues, ¿no? Entonces, ahí entró la preocupación, por eso te pregunté, si tú habías corrido, no me acordás, la verdad que fuerte, que duro, que pena, ¿no? Sí, y para terminar ese tema, que evidentemente es muy triste, pero, quería preguntarte, dentro de una caída inevitable, que hayas tenido cuando se presenta, ¿qué, que, tienes alguna forma de protegerte? ¿Es como es algo tan rápido? Es algo rápido, no, 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 ¿qué tratas de poner la mano, el codo, o hacerte girar? ¿Te da tiempo a algo o no? No, no te da tiempo para nada, es, son segundos, o sea, no, nadie, creo yo, nadie, ni un yo que te va a decir cómo caer, o hacer algo, pues, es imposible hacer algo. Sí, ciertamente, o sea, es este, incierto, la forma como tú puedes caer, puedes caer. Claro, es ya, tú, de repente, por inercia, harás algo, pero es, es, es algo imposible, de que, que puedas hacer parte, no te da tiempo a nada. tú ver, este, dónde te vas a caer, ¿no? O sea, no, 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 no hay forma, o sea, no hay forma de, de saber, ni, 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 este, ni prepararte para una caída, pues, ¿no? Y quizás las peores caídas son cuando estás ya llegando a la meta, ¿no, Carlos? Casi todas son ahí, ¿no? Porque, ya vienes con toda la, en la idea de querer ganar todos, ¿no? Porque quizás una caída menos fuerte es cuando vas a mitad de carrera, que vienes parando, vienen tranquilos, pero igual la carrera, mira, este, arriba se cayó Carlos Javier y estuvo mal, ¿no? Sí. Eso fue en los ocho, creo, o en los mil por ahí. Sí, 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 sí. Entonces, no, todas las caídas son, sin duda, son peligrosas, pero uno, uno, como te digo, yo como yo, no, 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 te mentiría si te digo que yo, o sea, te, haces algo. Como que hay alguna técnica, algo, simplemente es suerte y bueno, ¿no? Exacto, sí, nada más. Cambiando el tema, mi estimado Carlitos, este, dentro de la amistad que tienes con los yokis, por ejemplo, ya sé que tienes con Edwin, ¿sigues comunicándote con él en Argentina o no tanto? Sí, sí, tenemos, tenemos, hablamos a veces por WhatsApp, bueno, semanal, dos, tres veces, así que, sí, una pena lo que está ocurriendo también allá, ¿no? Sí, ahorita han parado por nueve días, pero me imagino, no sé si se alargará o no, pero hay nueve días en mis carreras, ¿no? Y este, y nada, está bien, está contento, le están saliendo las cosas, así que, ahí, estamos trabajando duro, ¿no? Para, para seguir saliendo adelante. Claro, ¿y fuera de él con otros yokis acá que tengas mucha amistad, contacto o simplemente compañerismo y nada más? Con Víctor Fernández, con... ¿Cómo anda Víctor lo último? ¿Ya estaba, estaba viviendo acá? ¿Se fue a Cuadría? No, no, se iba ahorita a Estados Unidos. Ah, ya. Se ha ido a vacunar. Ah, ok, bueno, bueno. Este, y nada, está bien, ahí, él estaba, ya me dice que apenas regrese y se va a poner, regrese de nuevo acá. Este, a correr. ¿Quiere montar aquí en Monterrico o si va a Ecuador todavía? No, 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 acá, acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Acá y si sale lo que más o menos creo que le iban a contratar para Ecuador, creo que se irá, pero acá va. Ya está con las ganas, le falta bajar algunos kilitos, me imagino. Le falta bajar un poco, dice que ya subió y no puede bajar de peso, pero está preparándose, está ahí para retornar. Qué bueno, porque sin duda, Víctor, los grandes y yo, que es el primer mes. Grandes finales. Sí, bravos, finales. Un tipo que no deja, entonces Víctor no deja de sonreír nunca, nunca lo ve en serio, Víctor. A mí que soy cierto. Muy buena gente, Víctor Fernández. Sí, pues ya regresa, dice, así que vamos a ver de nuevo para darle clase. Esas estadísticas, esas estadísticas, esas estadísticas, Carlos, con Víctor palmo a palmo, ¿no? Me ganó una. Una te ganó, ¿no? Y de ahí, de ahí nacen y se tejen historias, historias urbanas, ¿no? Que Carlos no se podía ver, que te llevaba mal con Víctor, que se odiaba. pero fue un tiempo por otras cosas, no por eso. Pero eran pataces, amigo. Claro, hasta ahora. Las cosas se solucionan hablando, así que... Sí, yo me encontraba antes con gente que me dice, Víctor se odia, nunca lo iban a dar, son patas, siempre crean una rivalidad, cuando son dos que están haciendo lo mismo, y que están pugnando por ser mejor, pero no. Sí, nos peleamos por otra cosa, pero un tiempito, y ya, ahora, hace rato que estamos bien. Quieres hacerte esta pregunta, porque hemos visto últimamente algunos finales así, cerrados, estrechos, con diferencias pequeñas. En tu caso, por ejemplo, yo sé que buscas sacarle el máximo provecho a tu caballo, pero si te gana cualquier otro jinete, digamos, por poco, ¿qué sientes tú? O sea, dije, lo dices todo, lo felicitas al que ganó, no le dices nada, y en la noche no duermes. ¿Cómo es? No, depende, si es mi amigo por ahí que lo felicito, pero si no, no, o sea, simplemente, te quedas enojado, pues no, o sea, y más si te ganas. Pero si te ganó bien, o sea, dices todo, o, sí, pero a veces uno no está conforme con eso, o sea, uno piensa que puede haber hecho alguna cosa más, ¿no? Ya después viendo fríamente la carrera, dices, hubiera hecho esto, el otro, ¿no? Pero, me dices ahí, pero como, como casi todos, a veces no, siempre cuando son tan bonitas carreras, este, nos felicitamos, ¿no? Claro, que es lo deportivo, digamos, Finalmente, como te digo, has dado todo por la que tú, cada día gane, y si por A o B, no pudo, pero el público mucho disfruta. Hay poco ahorita, ¿no? Hay poco, hay poco esas carreras así, peleando. La última creo que ha sido la de Kevin Jurado, que le gana a Chuan. en Pasto, ¿no? Sí. Y una previa también con Kripp, que también fue una estrecha. La de Kripp, que gana Ángelo. Sí. Bueno, ese tipo de carreras, pues, para los aficionados, esos finales, sobre todo la de Kevin con Chuan, porque se agarraron toda la recta, pues, ¿no? Sí, creo que sí la vi. Los últimos 300, creo que sí la vi. Con uno de la Aurora ganó Kevin, claro. Sí, gana a Martín. ¿Viendo carreras de afuera, siempre te estás chequeando, o no? No, la verdad que no veo muchas carreras de afuera, veo las carreras de acá, y cuando no corro, veo las mías, y no, pero no sigo mucho la épica afuera. Salvo que, bueno, ahora último, que me bajé la aplicación del Podemos de San Isidro y Palermo, que por ahí, porque es un insta ya, ¿no? Entonces, trato de verlo siempre, a veces cuando corre, y por eso, pero después... esas pistas de ahí de Argentina son pues, bueno, aparte recta, larga, San Isidro, que tú de repente has corrido, tiene pues sus desniveles, sus peraltes, ¿no? Tiene sus superaltes, ¿no? Bien, 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 bien formado, tienes que caminarlo y para que conozca bien la pista, ¿no? Parece, parece sencilla, pero es una pista bien complicada, la de San Isidro, ¿no? Para el que no conoce, por ahí agarra una bajadita y el cabello se te termina yendo, ¿no? sí, sí, es verdad, es verdad, es una pista un poco complicada. ¿Te ves corriendo con caballos este año en Uruguay? Dios quiera que se, que baje esto, ¿no? De la pandemia y se pueda organizar el latino allá, ¿no? Que, así como vamos, creo que está un poco complicado. Está complicado, ¿no? Pero ojalá, ojalá que se dé, porque tenemos buenos caballos, creo que este año para allá. Yo creo que sí, Tanto Dono, Noviero y Nuremberg, creo que serían los estelares. Yo creo que tendrían gran opción, Claro, la cosa es, acá clasificar y ya luego planear las cosas allá, pero... Y que se pueda dar, ¿no? Que se pueda organizar, porque... En 2000 es bravísimo, ¿no? Pero ojalá, ojalá Dios quiera que baje y se pueda, se pueda, ¿no? En fin. Bueno, Carlos, ya estamos ya por terminar la entrevista. Esta semana he visto que has filmado buenos caballos. Sí, tengo un coro bastante bueno, Suleiman, como te dije antes, Moncler, así como... Moncler, que la verdad me sorprendió. Traba. Él, o sea, corría en pareja, sería como Urbano, creo. Urbano. Y Urbano, que él estaba favorito, ¿no? Moncler medio que pasa desapercibido, partió mal, se tiró hacia adentro. ¿En 200 metros? Pasó, pero como quiso, ahí se equivocó, al azar, porque yo le dije que corra ese, porque ahí me encantó el trabajo que lo hizo, el partidor de caballo pasa a 41, ¿no? 700. Ajá. Es un tiempazo el partidor. Y no, pues, se fue Urbano, se fue lo más seguro, pero no, el Moncler ganó, pero de abuso, Sí, claro, ganó lejos, ganó bien. Sí, tengo un buen programa, he terminado poco, pero caballos con bastante chance. Y sobre todo dos potrillos con proyección, claro, Moncler y Zuleman. Sí, sí, así que vamos a ver, ojalá que las cosas no salgan bien, en fin. Y estás trabajando duro, Carlito, el otro día te vi corriendo la última un caballo, el hándido, el último. Siempre, hay que correr todo. Todo. Claro. Ahora sí hay que correr todo. Bueno, las montas están duras, y bueno, yo que acá siempre lo he dicho, ¿no? Pero nada, hay que trabajar y seguir para adelante, ¿no? De los aprendices, digamos, ¿con quién ves que tiene mayor proyección ante lo que están realizando? Bueno, el chico Kevin, que ustedes han dicho, que ya le ganó a Chuan de correr a correr, entonces, es un chico que si sigue así, por ese camino, lo va a hacer muy bien, ¿no? Aparte que es liviano. Roy también, ¿no? Y Roy, él también tiene buen criterio para correr, el chico. Sí, lo he visto ganar unas carreras lindas. Sí, buenas carreras. Quizás, ¿no? Alguna crítica constructiva, porque demasiado a veces espera mucho. Sí, ¿no? A veces espera ya demasiado, pero a veces le ha dado resultados, pero creo que donde afile eso, va a ser un gran... Sí, tiene, bueno, todavía es aprendiz, ¿no? Está descargando, creo, y yo creo que va a seguir mejorando, como se dice. Sí, bueno final. Tiene que ir corrigiendo algunas cositas, pero tiene buen criterio para correr. Siempre salen buenos yokees, ¿no? Sí, siempre, la escuela peruana reconocida. Y ahorita, así como están las cosas, visto todos los yokees están ahí, que quieren ganar todo, ¿no? Claro. Está duro la cosa por eso, así que hay que darle nomás a ti. Claro que sí. Bueno, antes de despedirnos, pues va a haber de todas maneras tu saludo, tenemos a un común amigo que está delicado, pero todos deseamos buenas vibras, mándale un saludo para Carlitos Sarmiento. Bueno, sí, Carlitos, te mando un saludo, un abrazo, fuerzas, y bueno, yo quiero que te recupes rápido para verte acá, y no voy a narrar tus lindas cargas. Si hay un hincha apasionado tuyo, ese es Carlos. Claro. Yo lo sé por experiencia propia. lo recetaba mucho hace rato, así que Carlitos, un abrazote. Entonces yo lo hacía, bien difícil hacerlo renegar a Carlos, bien difícil, Carlos es una persona alegre y todos los días, y tiene temas de conversación, de todos los temas, te hablo. Y arriba decía, ¿cómo lo puedo molestar a Carlos? Con Trujillo, la única, pues él le decía, a su madre lo lleva a Trujillo, le digo, no, ya no, Carlos, ¿qué te pasa? El rey, se le hacía renegar. Y yo le gritaba, pues arriba, el rey, y te gritaba, ¿Qué estás gritando? Y siempre por molestarnos, pero la verdad que desde aquí también le hago llegar un gran abrazo, hablé con él el otro día, tengo mucho cariño por él y por su familia, tiene unos hermanos que son hípicos, y buenísimas personas, igual que él, su esposa, su hija, la verdad, un saludo Carlitos, y que te recuperes, que aquí te estamos esperando. Claro, claro que sí, nosotros también nos sumamos a ese saludo, porque estuvimos hablando con Carlos, conocemos tanto tiempo, así que bueno, que sea un percance de salud para el safero, y que esté mejor. Carlos, tu palabra final es, muchas gracias por acompañarnos. No, Renzo, encantado, gracias por la invitación, y nada, feliz, por los caballos que tengo, creo que tengo buenos potrios de año, y bueno, y Nuremberg, que creo que de aquí no corre hasta el Yoque Club, así que vamos a ver, vamos a ver cómo va. Todo bien, ¿no? Está espectacular ese caballo. Excelente. Pero bueno, gracias. Gracias, Carlitos. Señores, vamos a la pausa, y venimos con más, aquí en Mesa del Toro. Muy bien, señores, y en el último bloque, ya nos toca referirnos a las pruebas clásicas de este sábado, sin duda, el República Argentina, Omar, que tiene el atractivo, es la previa al Pamplona, que va a clasificar una yegua, que nos representará, pues en las brides cap, y también en el clásico criadores, Un lujo, ¿no? Renzo, que podamos participar, en la brides cap, y creo que hay una yegua que ha demostrado calidad, ¿no? Y nivel como CC Channel, creo que se ha ganado ser la mejor yegua en el pasto, aquí en Monterrico, ganando con autoridad en todas sus últimas, al mismo lote, ¿no? Y creo que la tarde del sábado es una de las serias candidatas a ganar, y yo veo quién le puede hacer frente a una que entra, que no se ha medido con ella, y que tiene buena sangre, y que creo que puede seguir superándose, su nombre es Socavaya, ¿no? Ella creo que es la rival inmediata, porque ella, CC Channel se ha mostrado superior al resto, ¿no? ya les ha ganado, la distancia, la pista, ¿no? Yo creo que tiene todo ella para imponerse, y si es que hay alguien que le pueda hacer frente, me parece que Socavaya es la otra, ¿no? La yegua. Perfecto, sí, compartimos la idea. Y después va a correrse el clásico asociación de criadores de caballos de carrera de Perú, solamente cuatro en acción, doctor Ramos, una carrera difícil por el desarrollo, ¿no? Cuatro caballos, cuatro ejemplares que tienen más o menos la misma forma de correr, caballos que corren de menos a más, quizás Baco, que es el más salidor, vamos a ver cómo le va en la distancia, el más rápido, imaginamos que él va a tomar la punta, yo me he quedado con Freedom, ¿no? Porque fue buena, su último de Freedom descontó, descontó en el final. Siempre ha estado él ligeramente detrás de los tops. De los tops, claro, pero siempre sin dejar, o sea, sin llegar tan atrás, ¿no? La última vez me gustó su carrera, y al final yo me he decidido por él, solamente corre en cuatro, está el plebeio, que ha mostrado ser más del pasto, pero vamos a verlo en lote reducido, y Mohamed Ali, que este sí tiene chance, porque tiene pulmón, ¿no? Para la distancia. Bueno. Son dos clásicos, y hay bonitas carreras, Renzo, porque justo las condicionales va a estar Suleiman, que habla Carlos, y se va a enfrentar a Papachocho, que hizo un buen debut, que se hablaba mucho de él, que perdió en los últimos metros, ¿no? En esa carrera Suleiman se va a enfrentar a Papachocho, y a Modric, que también Carlos comentaba que lo tienen por bueno, ¿no? Después hay un buen debutante, para el día sábado, su nombre es Don Farid, de los amigos de la libanesa. Ah, claro. Es un buen debutante, pasó 24-1 al partidor, de pronto final, creo que para tenerlo muy en cuenta, el día sábado, ¿no? Son carreras atractivas, hay buenos pozos, el sábado un vale de oro, que está espectacular, el de la tercera carrera, y una cuádruple A, que no fue acertada la semana pasada, y se pone en juego también esta semana. Y los pozos hay que aprovecharlos. Así es, doctor. Así es, mi estimado Omar. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por sintonizar. ¡Gracias!